¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardemos los recuerdos en el cajón! ¡Que la luna se abrace con el sol! Nora, los planetas del amor Nora, pintarán de blanco aquel coro Nora, este mar ya no estás sola Nora, abre la puerta del amor Nora, abre la puerta del amor Luna, navidad del amor Lloran Guardemos los recuerdos en un cajón Que la luna se agraje con el sol Lloran En este mar ya no estás sola 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 Lloran Gracias.